Corría 100 por hora para ver a mi amorcito Corría 100 por hora para cantar la serenata Y no veía la hora de besar su linda boca Primero fundí las bielas en el medio del camino Mi amor, espérame que voy a pie donde ti Son muchos kilómetros que caminaré por ti Corría 100 por hora para ver a mi amorcito Ay, pero fundí las bielas en el medio del camino Chunga, 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 chunga Chunga, 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 chunga La, 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 la Oh, 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 oh Prende, 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 prende Mi amor, espérame, que voy a pie donde ti Son muchos kilómetros que caminaré por ti Corría siempre horas para ver a mi amorcito Ye, 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 ye Ay, pero fundí las pielas en el medio del camino Prende, 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 prende Chunga 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 ch ¡Suscríbete al canal!